Guardar selecciones es algo muy útil en Photoshop, pero hay pocos formatos que te ayudan a guardar las selecciones. Entonces, en principio voy a generar una selección acá de este sujeto y te vas a ir de vuelta al menú Selección y acá vas a entrar en Save Selection o Guardar Selección. En este caso te va a guardar en el documento actual Vacaciones, que es específicamente este proyecto, un canal nuevo y nombre. Entonces le pongo primer guardado, por poner algo. Canal nuevo, ahí está perfecto. ¿Dónde vas a encontrar esto? Bueno, en la pestaña acá, Canales. Para que sea bien evidente lo que voy a hacer, despego esta ventana y la voy a manejar acá de forma independiente, así puedes ver constantemente qué es lo que está pasando. Listo. Tengo la ventana de capas por un lado y la ventana de canales por el otro. Es importantísimo que siempre estés parado en lo que es RGB, porque esto hace que veas la imagen compuesta. Si estás parado en lo que es solamente red, green, blue o algo así, o sea verde, rojo, azul o algo así. Y en este caso dibujás, pintás o editás alguna cosa, lo que sea, voy a pintar por ejemplo. ¿Ves? El cambio se hace solamente en el canal rojo y no en los otros y estoy obteniendo un resultado. Si activo el resultado total, esto fue lo que pasó. Vuelvo para atrás un par de veces, ahí está. Lo importante de acá es entender que cada canal, lo que estás viendo, es como la información en blanco, negro y gris de lo que corresponde a este canal. Es un poco tedioso entender esto, pero por eso yo siempre digo que cuando vos ves Photoshop en blanco y negro, es más fácil después para entender cómo pueden ser tus selecciones y tus máscaras. Porque tenemos una opción de generar máscaras y selecciones muy precisas a partir de combinación de canales. Y eso está bueno cuando empezás a entender qué canal te conviene combinar para obtener un resultado de máscara bien, bien preciso que te ayude a enmascarar todo el sujeto, porque no siempre las funciones de varita mágica o selecciones te van a permitir hacer buenas selecciones. En fin, volviendo al tema en cuestión, con los canales nuevos guardados vas a poder hacer diferentes cosas. Y se puede usar varios diferentes métodos. Por ejemplo, a la hora de impresión o preimpresión o situaciones físicas tradicionales, se puede hacer que esta capa de canal pueda ser, por ejemplo, un color especial a la hora de imprimir. Digamos, en cia, magenta, amarillo y negro. Listo. Que sea un color adicional para imprimir un pantone. Se podría hacer. Entonces, a la hora de crear canales diferentes, se puede preparar un documento especial en ese sentido. Por lo pronto, yo me paro acá. Y vas a ver que cuando me paro en el canal guardado, la ventana acá de capas se me muestra en rojo. Esto significa que estoy como en un modo especial de visualización, que es muy parecido a lo que es el modo máscara rápida. Por eso se pone así. Mucho cuidado. Vení, chequeá, hacé la edición que tengas que hacer. Ya sea pintando, perfeccionando los bordes, haciendo cualquier tipo de retoque. Hay un montón de truquitos para trabajar acá. Ya lo veremos en otro momento. Pero una vez que termines, volvés y te paras siempre en RGB. De esa forma te aseguras que trabajás en el contenido total del documento. Ya para ir terminando, para poder aprovechar este canal, lo que vas a hacer es tocar tecla control. Y haciendo clic en la miniatura que está justo acá, de la ventana esta de canales, te carga el canal justamente como se está viendo ahora. Ten en cuenta que lo que se carga es el color blanco de una imagen o de un canal, mejor dicho. Y si en el canal hubiera algún gris o algo así, te lo estaría cargando también. Así que asegúrate que el canal sea negro, blanco y nada más. En todo caso un gris, si lo necesitas, pero en lo posible no. Si no, voy a deseleccionar esto. Otra forma de aprovechar la selección es ir al menú Selección, Load Selection o Cargar la Selección. Y ahí te pregunta, ¿en qué documento? El actual, sí. ¿Qué canal? Bueno, este, el único que está creado aparte, que es el primer guardado que yo le puse de nombre. Te lo puede cargar como forma inversa o normal. Y no mucho más. Le digo que sí. Ahí me carga la selección. Y esto lo podría aprovechar para, por ejemplo, generar una máscara o reutilizarlo de la forma que quiera. Pintar encima, generar. Bueno, de hecho, con algo que te lo mostré antes. Fíjate, como tengo una selección muy precisa de este personaje, yo podría acá, en la ventana Path, Trazados, a partir de esa selección, que me genere trazados. ¿Ves? Y ahora con este trazado yo podría inclusive, vamos a hacer una capita nueva, con el trazado activo y parado acá en trazado, le digo que me rellene de color. ¿Qué color? Bueno, el actual que tengo ahora, yo posicionado. Y de esta forma inclusive podría haber creado, mirá, pincho por acá por fuera para que me desmarque el trazado. Y ahora con esta capa, ¿ves? Podría inclusive generar lo que sería una especie de sombra. Sombra paralela, sombra por detrás. De hecho, la podría transformar acá en Distorsionar y podría generar una especie de sombra en el piso. O algo así por el estilo. Así. Mirá. Voy a pararme de vuelta. O mejor dicho, aprovechar la selección. Selección. Cargar la selección. Le pido que la única selección activa la cargue. Y ahora me genere una máscara. Genera la máscara. Y lo que voy a hacer es invertir esta selección. Por ejemplo, imagen, ajustes. Invierto el color de la máscara. Como la máscara es negro y blanca, que sea blanca y negro. Ahí está. Entonces ahora podría venir y pintar lo que quiero que se vea o que no se vea. O al revés. Ahí está. O mucho mejor. Mirá. Mucho más fácil. Ahí tengo la selección. Y yo lo que puedo hacer es volver para atrás. Ahí está. Voy a cargar la selección nuevamente de este personaje. Ahí está. Ahora sí. Me parece mucho más perfeccionado. Perfeccionalizado. No sé cómo se diga. Y ahora sí. Con esta selección de este personaje voy a ponerle ahora sí una máscara. Esto era lo que yo quería hacer. Y esta máscara la voy a invertir. De hecho podría haberla invertido antes. Imagen, ajustes, invertir. Ahí está. Entonces no hay. O sea, no está pintado sobre el sujeto. Sino que estaría evitando el sujeto y queda como la sombra. Entonces queda ahí como una máscara que pueda aprovechar. Esto es un ejemplo. Es una opción. Podría ser mil millones de formas distintas. Para mí con esto está perfecto. Lo más importante de acá es que a la hora de guardar vos vas a ir a archivo, guardar como o guardar como copia. Y en guardar como, por ejemplo, lo que puedo hacer es venir acá y pedirle que me guarde en formato Photoshop o TIFF. Photoshop y TIFF te permiten guardar los canales que están por acá. Que también se pueden llamar o se conocen como canales alfa. Así que podés aprovecharlo en ese sentido y reutilizarlo las veces que quieras. Acordate, TIFF y PSD van a recordar siempre los canales y te permite agilizar un montón tu flujo de trabajo. Amigos, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.